Estamos aquí en Bahía de Bandera, seguimos recorriendo este centro que se construyó para rehabilitar toda esta zona, para que en esta colonia tengan espacios deportivos y se construyó este mercado que ya está prácticamente terminado. Bueno, quiero que les explique el responsable de esta obra, de las demás obras, qué características tiene este mercado. Yo voy a hablar al final de tres cosas que tienen que ver con los mercados, pero ¿qué nos puedes decir? Pues básicamente, señor presidente, es un mercado que vuelve a presentar la dignidad de los mercados públicos que en el país durante mucho tiempo hubo a mediados del siglo pasado y que se fue perdiendo en hacer calerones y cajones. En este caso es un espacio libre, que además es mucho más aireado, se tienen casi 60 locales aproximadamente. Es un mercado, digamos, mediano para una zona urbana, pero que le da realmente a una población de casi 4 mil a 5 mil personas alrededor. O sea, es un centro de abasto para alrededor de 4 mil a 5 mil personas aproximadamente. Y tiene una gran condición importante que es, además de que está todo abierto, pues tiene esta condición de poder ver, poder airearse, poder ser más transparente. Y además más, pues con muy poco mantenimiento se va a poder estar por la cantidad de material, la calidad de los materiales que está construido. ¿Cuántos puestos? ¿Cuántos locales? 60, 60 locales interiores y una franja exterior para espacios de comida y de venta de alimentos. Solo aquí en Bahía de Banderas, incluyendo el mejoramiento, la ampliación, la construcción de vivienda, todo lo que se está haciendo. ¿Cuántos empleos se han generado? Empleos asociados a estas acciones en Bahía de Banderas son alrededor de 2 mil 500 empleos. Por eso la sobra del programa. Y tenemos 17. Y tenemos 17. Enseguraciones en el país. Entonces, ¿cuántos empleos se están generando? Pues tenemos alrededor de casi los 50 mil empleos generados por el programa. Esto es muy importante y aprovecho, esa era una de mis reflexiones, la importancia que tiene el no parar estas obras, porque es creación de empleos, es reactivar la economía desde abajo. Y lo otro, que es también muy importante, es llamar a la población, llamar a todos los mexicanos, a que ayudemos a los locatarios, que ayudemos a los de los tianguis. En estas circunstancias difíciles, en esta contingencia por el coronavirus, hay que ir a comprar a los tianguis, hay que ir a comprar a los mercados públicos, hay que ayudar a los pequeños comerciantes. Los de arriba saben cómo defenderse, ellos pueden resistir, los de abajo la pasan mal en épocas de crisis. Entonces, a comprar a los tianguis, a comprar a los mercados públicos, a eso llamo a la solidaridad. Y también ya una reflexión final, hay muchos políticos que están pensando nada más en los puestos. Pues aquí hay, el que quiera puesto, que se venga aquí al mercado, aquí les damos puestos. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para transformar a México. Y tenemos que estar pensando nada más en la gente, en el pueblo y en la nación. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.